Cámaras, el 9-11, esto es delicado lo que ha pasado en el día de hoy, delicado, que un juez diga que la presa está haciendo un circo, eso es delicado, eso es delicado, que la presa está haciendo un circo. Cuando un policía agredió a un miembro, porque no agredió a un juez, si agrede un juez entonces no es un circo, hay que hacer justicia, debemos de revisar a nosotros, el ministerio público debe de revisarse y decirle a la prensa por qué ocultó el video de la prueba por excelencia. ¿Por qué rechazó la proposición de diligencia del abandamiento de cámaras del 9-11? ¿Y por qué no calificó el robo? El policía se despachó que se hace a la hora de la jueza de la Criuta. Esto va a pedir vergüenza. Si hay una persona que está dispuesta a decirse, esto va a pedir vergüenza, lo que ha sucedido en el día de hoy, nosotros vamos a apelar. Y vamos a hacer el mismo proceso.